Estamos en plena primavera, empieza a aumentar la temperatura, se siente veranillo y qué lindo que es hacer un cambio de look, ¿no? Esa renovación que uno hace, pero un cambio de look de verdad. Y por fin llegó el día, este cambio de look que estábamos anunciando junto a Moni, de Amor Mío, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jimé? Sí, qué alegría, ¿no? Qué alegría, ¿ah? Cómo viene cambiando el aire, ¿no? Se siente, se empieza a sentir la ebullición de la primavera y el comienzo de las fiestas. Es una buena época para hacer un cambio, es decir... Sí, es una buena época. Y bueno, viste que habíamos sorteado dos balayas y bueno, al final, esta chica, por algunos cambios de su vida, que quizá ella después nos cuente, tenía con ganas de cambiar y cambiar fuerte. Me gusta. Cambiar fuerte. Vamos a ver el proceso y nos contás. Sí, estamos viendo el proceso. Ya te digo, vino con ganas de cambiar fuerte, a ver si vemos ahí el primer tijeretazo de Mauricio que fue. Uy, mira, tenía el pelo súper largo. Súper largo y vino con ganas de cambiar fuerte, de verdad. Como siempre, viste que siempre comentamos cómo a veces los procesos de la vida nos enfrentan a esas cosas de necesitar mostrar afuera lo que me está pasando adentro. Mirá, ¿ya? Y que ella, yo quiero que lo cuente ella, pero bueno, está atravesando un momento súper importante de su vida, es algo muy lindo, pero que ella necesitaba trasladarlo a la fuera y vino con unas ganas de cambio tremendas. Y bueno, la acompañamos. ¿Qué tanta libertad les dio? Porque yo sé que vos sos muy creativa y te gusta también aconsejar. Mirá, mirá. ¿San? Tremendo. No, en realidad, bueno, viste cómo es. Siempre pedimos una referencia porque es muy importante saber qué es lo que venís ideando en tu cabeza. Sí. ¿No? Partimos de una referencia y luego nosotros podemos guiarte para un lado o para el otro. Ella venía con una foto de referencia que, bueno, que era más o menos el mismo corte que hicimos porque estuvimos de acuerdo con Mauri que iba bien con su forma de pelo. O sea, tiene un pelo lacio, mirálo. Claro. Súper lacio. ¿Por dónde tenía el pelo? Como por la cintura. Sí. Impresionante. ¿Y qué pasa con el color también? Porque ahí empieza tu proceso. Ahí empieza mi proceso, exactamente. Siempre que nos planteamos el cambio, trabajamos en equipo con el cortador y el colorista antes, ¿no? Bien. Siempre nos planteamos la forma y el color antes de empezar a trabajar. Miramos las dos cosas juntas para ver qué hacer. Excelente. Ella, en la foto, el color que plantea era demasiado claro para su base y para su piel. Entonces, bueno, más o menos hicimos el trabajo que ella quería, pero en un tono más adecuado a su tono de piel. Obviamente fue un trabajo que llevó mucho tiempo. Entonces, nuestro amigo, no, acá estaba así, mirála, ¿ves? Sí, ahí va. Así fue como llegó. Bueno, ahí vemos la foto, vemos las opciones, vemos la caída de pelo, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no, si está segura, ¿no? Porque hay cosas que no se pueden cambiar. Entonces, bueno, la cámara tenía que venirse para el noticiero y el cambio no estaba pronto. Pero la tenemos acá. Eso, la invitamos a venir. Vamos a presentarla, ¿no? Y además del cambio de peinado, también hubo un cambio de look. ¿Cómo andas? Bienvenida. Acá está su cambio, ya no tiene micrófono. No, no tiene micrófono, pero bueno, le vamos a traer ahora un micro de mano, me dijeron, para preguntarle también cómo se siente con este cambio. ¿Qué tal ese cambio? Divina. Ahora le hacemos, mirá, vamos, yo le traigo, mirá. Permiso, ¿eh? Ahí está. Contanos cómo te sentís con este cambio y por qué fue importante también para tu vida acercarlo a Moni y pedirle cambiar. Qué susto. En realidad estoy en una etapa hermosa, supongo yo, voy a ser mamá. Ah, y felicidades. Sí, estoy recopada con el cambio de look, me encanta, una genia, unos genios, Mauri, el corte, todo. Amo. Divina. Soy otra persona. Divina. Bueno, a veces uno tiene que cambiar el exterior y sentirse distinta para cambiar por dentro, ¿no? Claro, ¿qué te parece? El primer hijo, ¿no? Qué momento. Qué lindo. Entonces es como que ella necesitaba ese cambio, ¿no? Lo necesitaba. Bueno, felicidades por el embarazo. Muchas gracias. Y todos los éxitos, todo el amor del mundo. Y gracias, Moni, por traernos este caso y vemos que los resultados son súper buenos. Antes, mirá, córrete un toque, ahí la vemos morocha y acá la vemos con el color. ¿Cómo cambia también la textura del pelo cuando es solamente corte o cuando hay corte y color? Espectacular. ¿Cómo el color le da dimensión, ilumina también su cara? Divina. ¿No? Por eso es tan importante el tema del equipo que a veces no es solamente el corte. Espectacular. Hay que hacer ambas cosas, ¿no? Gracias a ambas por estar acá en Buendía, mostrarnos este divino cambio de look. Todos los éxitos y las felicitaciones para vos. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, y vamos a seguir porque ahora ya me copé, ¿eh? Seguimos, así que pueden escribir en las redes de Amor Mío para solicitar su cambio de look. Moni los asesora, les dice lo que tienen que hacer. Este color te queda bien, este no, este sí. Así que aprovechen para acercarse a Amor Mío que nosotros se los recomendamos. Y el trato y la calidad y siempre estamos buscando lo mejor para la gente, ¿verdad? Gracias, Moni. Gracias a ustedes. Un placer tenerte acá.